Estoy tranquila caminando con salera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con salera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con salera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con salera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita Tú que eres mi niña Hace un acento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú que eres viscola Te quiero en mi chica Yo quiero a ver solas Tú que eres mi niña Tú que eres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con salera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con salera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con salera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con salera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita, tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a ver solas Tú quieres mi señal Tú quieres estar en mi cadera Siento en mi cadera Siento en mi cadera Siento en esa madre, es apasionada Es apasionada y te va a gozar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando con salera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con salera Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante